En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa de la dirección departamental de Cochabamba del MASI y PSP donde ha cuestionado a la nieta del dictador Hugo Banzer a Marianela Prada por hablar en contra de Evo Morales están pidiendo iniciar proceso penal contra la ministra porque la verdad que las declaraciones que ha dado la ministra merecen ser procesados y merecen pues que deje el cargo han denunciado están pidiendo pues la renuncia de Marianela Prada también mencionó que hasta el día de hoy Lucho Arce y David Choquehuanca no han hecho nada siguen inaugurando las obras que ha dejado Evo Morales entonces hoy vamos a escuchar a donde también se han pronunciado pues quien acompañará a Evo Morales en la plancha aún no se sabe pero mencionaron que también podría ser Andrónico Rodríguez vamos a escuchar pasajes de esta nota Bueno, en esta conferencia queremos refudiar las declaraciones de la ministra de la presidencia Marianela Prada quien al hermano Evo Morales Ayma le nombra como miseria humana el hermano Evo Morales Ayma es el líder de los humildes líder de los pueblos indígena originario campesino ser indígena había sido delito para la clase de los neoliberales porque la ministra Prada es hija de un adenista por eso en el instrumento político más IPCP están infiltrados varios de los partidos neoliberales como una ministra va a levantar esto es delito hay una ley 045 contra toda forma de discriminación nosotros pedimos un proceso judicial que se inicie a esta ministra por discapacidad a los pueblos indígena originario campesino al decir al hermano Evo la ley humana está discapacidad a los pueblos indígena originario campesino la ministra debería de agradecer al hermano Evo gracias a esas luchas a esa revolución está donde está también indica que el hermano Evo está enfermizo por llegar a sentarse a la presiden a la silla presidencial ellos están enfermizos por eso están buscando divisiones con prebendales a los dirigentes convocando a los funcionarios entre organizaciones también indica que el hermano Evo está afectando para que caiga la economía en Bolivia el presidente Luis Arce Catacora David Choquehuanca no están haciendo nada qué proyecto obra que se han demostrado al pueblo nuevo no hay nada solamente están dando continuidad los programas que tenía el hermano Evo Morales ahora también que el ministro Prada en vez de meterse a otras cosas debería de ubicarse y resolver los problemas del pueblo boliviano hoy en día cómo está el estado plurinacional de Bolivia no hay movimiento económico en los mercados hay tantos vendedores y no hay compradores el dólar ya está no sé en cuánto no hay combustible en vez que se aboquen a eso que estén prestando a decir al hermano Evo muy grave nosotros pedimos que se inicie un proceso a una hija adrenista que nos lleve que deje su cargo que pase que dé paso al costado muchas gracias bueno como el instrumento político más IPCP no ha todavía analizado en su debido tiempo nosotros vamos a definir todo aquello entonces pero si nuestro hermano Evo Morales Ayma presidente de la dirección nacional es también es el único candidato del MAS IPCP eso está aprobado en los ampliados y en los congresos también eso entonces nadie puede puede decir que no puede él está habilitado legalmente Andrónico Rodríguez podría estar les acompañado todo aquello recién las organizaciones sociales en ampliados congresos todo eso vamos a vamos a ver nuestro hermano Andrónico es nuestra juventud él siempre también representa a los pueblos indígenas originarios campesinos y yo creo que por eso todo aquello se tendría que ver es un líder que podría ser es un joven que representa también a la juventud nuestro hermano Andrónico Rodríguez bueno en la reunión de los partidos políticos que se ha llevado el 10 de de julio donde mayoría no indicaron que no debe haber primarias entonces el hermano Evo ha planteado que debería de haber primarias cerradas bueno si bien el Cuellar ya no es creíble habla uno hoy y mañana va a decir otra cosa entonces si hay primarias está bien pero primarias cerradas ¿qué significa esto? que cada partido tiene que elegir escoger a su candidato con sus militantes nosotros también como instrumento político más IPSP por eso vamos a verlo dentro de nuestra organización política con nuestros militantes simpatizantes que tenemos y no así que el gobierno esté pensando primarias abiertas y escogerse con con adenistas sumate hay otros partidos entonces nosotros siempre vamos a pedir como instrumento político más IPSP que sea si se da primarias que se dé pero primarias cerradas ¿qué nos han asegurado que van a viabilizar este proyecto de ley para anular las elecciones primarias? ¿cuál es la posesión de ustedes si el caso se anula y se aprueba en la Cámara de Judicial o en la Cámara de Judicial? Por eso esto depende mucho del gobierno central tanto del presidente y vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia porque ellos ahorita los poderes que tenemos en el estado plurinacional ya no hay independencia todo está ahorita manejando lo que es el el gobierno en parte el órgano ejecutivo y por tanto va a depender mucho de ellos y ellos bueno seguramente se reunirán los arcistas con los de la oposición si quieren si van a decir primarias abiertas seguramente van a aprobar eso y van a apuntar a eso lo más seguro porque ellos están buscando eso como la militancia ya no reconoce a Lucho y David entonces ellos están buscando pactarse con la derecha y aprobar seguramente como bien dijo el Cuellar primarias abiertas entonces escogeremos con otros partidos más y lo cual nosotros no vamos a permitir porque nosotros a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma vamos a defender la ideología del más IPC igual vamos a por eso todo aquello nosotros tenemos continuamente nuestras reuniones ampliadas y los propios congresos y vamos a analizar todo aquello entonces el gobierno siempre a ese lado está jalando eso no cabe duda vamos a ver